Hola a todos, aquí Rangún en el siguiente capítulo de Let's Play LBX ¡Ahora somos Justin! Y tiene el protoxenon este, que es como una especie de dinosaurio dragón un poco raro Pero que se controla muchísimo mejor que el Aquiles Y tiene el mazo este que se está convirtiendo en una de mis armas favoritas así como quien... Vale, interrupción repentina, eso, que se está convirtiendo en una de mis armas favoritas así como quien no quiere la cosa Así que, ¡vamos allá! Ah, espera, ahora que me... A lo mejor ya no somos Justin Sí, me acabo de acordar que en el último episodio es como que empezábamos a ver un coche Y a lo mejor ya volvemos con los protas de siempre ¿Qué hacemos ahora que han robado la metanoia GX? ¡Retirarte como protagonista inútil! ¡Justin es el nuevo protagonista! Todavía tenemos la cápsula de Platino con los datos del motor Infinity Pero si el enemigo tiene el código de desifrado que necesitamos para acceder a ellos En otras palabras, nosotros tenemos la caja fuerte Y la NDR tiene la llave, ¿tengo razón? Sí, pero lo has simplificado como para que un niño lo entienda Sí, no podemos hacernos con la llave Quizás deberíamos detectar, crear una falsa ¿Es eso posible? Desafiaría totalmente el propósito de tener la caja fuerte que se pudiese hacer Vale, deberíamos llevar esto, Tiny Orbit Quizás en los superordenadores No, mejor no Por el tema este de que obviamente tienen relación con los malos, así que mejor no La última generación de su laboratorio Podemos desencriptar los datos Sin necesidad de la metanoia GX El profesor Yamano es un hombre sabio y cauto Quizás haya dejado alguna pista en caso de que nos viésemos en apuros, como ahora Si es tan sabio y tan cauto Nunca jamás se le habría ocurrido la estúpida idea De dejar una forma de desencriptar la cerradura En la propia cerradura ¿No? ¿O qué? Es como el tipo este que dejó los planos del supermotor En el parabrisas del coche con tinta invisible Que es en plan, estás en carreras todo el rato Se te va a romper el parabrisas Y no vas a poder replicar el motor En fin, vamos allá Wow Me parece que... Oh, sí Es decir, me parece que nos están cercando Mirad Ahora no es un buen momento para lidar con todo esto Frenaré lentamente y caerán todos al suelo Bueno, menú de combate, reglamento extremo Vencen los LBX Pero ya no tengo a Aquiles Que puedo usar alguno de los otros Porque pensé que se me había roto... Ah, con este tío, vale Pensaba que se me había roto el... El esqueleto también Supongo que sí Vale, ahora controlo este señor Ah... Creo que le voy a dar a configurar Porque no sé qué armas tiene Así que... Vale, tiene esta espada de una sola mano ¿En serio? No podría ponerle otra en la otra A ver, piezas LBX Sí, mira Aquí le podría poner algo Seguro que si tuviera otra espada como esa Se la podría poner Podría ponerle un escudo Pero... Qué pereza, un escudo, ¿no? En fin ¿Cuál es el mejor escudo? Este Mejor que nada Vale Y la otra arma es manos desnudas Que prefiero no, sinceramente Las pistolas que tenía antes ¿Debería seguirlas teniendo o qué? ¿Blaster Commando era? No, este es 109 Creo que había encontrado unas pistolas mejores Pistola automática 101 Pues... A lo mejor no las tengo Las que tenía equipadas en el otro La escopeta es una mierda Tiene 127 Pero... Ataca como a dos metros Y tiene tres balas Estoy exagerando un poco en lo de las balas Pero lo de los metros, de hecho Me pasé Metralleta 117 Igual es buena... Vale, vamos a poner la metralleta ¿Puedo ponerle otra? ¿No tengo otra metralleta, en serio? Joder, tío Bueno, mira ¿Qué más da? Vamos a ir así Solo un combate Malo será que perdamos por culpa de esto Venga, inicia el combate Si te dañan demasiado con agua Se calentará el motor No, idiota El agua enfría Vale Y tu velocidad disminuirá ¿De acuerdo? Pues vamos a ver qué tal la metralleta Ha sido un poco mierder, la verdad Creo que ni siquiera le he dado a nadie Vale ¿Qué diferencia hay entre la metralleta y lo otro? Que me entere yo, porfa ¿Dónde coño está mi enemigo? Ah Es que no sé a quién es Vale, voy a marcar a otro o algo Porque, tío No era capaz de ver al enemigo Zasca Zasca Vale, la verdad es que esta espada está muy bien No necesitaba... No necesitaba nada más Y como ni siquiera estoy acostumbrado a tener escudo Zasca Ah, qué guay Al final todas las armas del juego eran súper fuertes Y yo estaba usando las más débiles Ya verás cómo es eso Me flipé con los golpes dobles Y al final no eran buenos o algo Joder, tío, qué le pasa a este hombre Está loco No deja de matar Ah, vale Hay varios, hay varios Está pensando yo No para de hacer cosas y le sube la vida Pero no Estaban haciéndole de que me cambian a varios y tal Se me olvidaba Se me olvidaba que ese juego hace esto Zasca Vale Ahí está el otro Deku Ace Vale Muerte pa' ti Muerte pa' ti Joder Lo peor de este juego A estas alturas No es coña Son los ataques especiales del enemigo No porque hagan mucho daño Sino porque me están cortando todo el rato lo que intento hacer yo Es frustrante Ah No me puedo mover Vale A lo mejor era un combate de aguanta x tiempo o algo De acuerdo Pues lo hemos hecho, listo Pues estoy viendo que todos se controlan mucho mejor que Aquiles Así que No sé si es que tienen puesto el tema de más velocidad O si es que Aquiles era una mierda de robot Pandora Toma, a ver si se la dan de una vez a la niña Que está con el peor LBX que puede tener Y dice He venido por vuestros riñones The fuck? ¿Ha sido por chulearse? O sea estaba Estaba cargando las Estaba cargando las nuevas políticas de privacidad Y no se pudo mover durante ese momento Vale, hemos ganado Mira que bien por Hans Está al mismo nivel que los otros Supongo que lo habrán leveado o justo tenía el nivel que tenía que tener yo Eso lo... Oh bueno Hemos fallado con lo de los LBX Pues ya nada, ¿no? Ya sería Volvamos al centro de investigación Por nuevas órdenes Se retiran Ya casi lo habían Ya casi lo habían conseguido ¿Qué coño les pasa? Amy, ¿qué pasa? Creo que Pandora me estaba robando los movimientos Hey, una mierda Pandora Pandora esquivó Ah, pues tienes razón Nada, es que había algo raro en la manera en que Pandora se estaba moviendo ¿Pasa algo? No, nada ¿Eso que hizo cuando le atacaban y se movió hacia un lado? ¿No fue guay? Vale, ya casi hemos llegado a Tiny Orbit No vamos a, no sé A avisar a la policía, bueno, pues nada Ya dijeron que había gente en la policía Pero aun así cuando haya suficientes Denuncias Tarde o temprano la gente se dará cuenta y tendrá que Nunca me cansaré de escuchar mi infantil voz Oye, ¿no tienes calor con todo ese borreguillo en la ropa? Pues la verdad es que sí, pero mira, me diseñaron de esta forma Se compensa por esta falda que parece una bufanda Depende, cuánto dinero le debe Banjamanu Antes jugaba al fútbol Una mano, ¿qué debo hacer? ¿Lamerla? No, no la mano Vale, vamos allá Banjamanu, felicidades por tu victoria en Artemis Oh, esto, gracias Hostia puta, qué voz tan grave tienes, ¿de verdad que eres un niño? Tyler me ha puesto al día de lo que ha pasado hasta ahora No os preocupéis, bienvenidos a Tiny Orbit Damon, ¿podemos intentar desencriptar los datos de la cápsula de Platino en el superordenador? Por supuesto, que sea la prioridad del departamento de I más D Al fin y al cabo, necesitamos abrir eso que no debe conocer nadie en esta empresa tan grande de gente que ya sabemos que tiene alguna clase de topo, porque si no no había forma de que supiesen todo lo que saben Nosotros nos encargaremos del código de descifrado ¡Dame esa cosa tan importante que protegiste prometer! Sé que nos acabamos de conocer, pero quiero que sepáis que podéis confiar en mí Eh, mi tío Larry dijo lo mismo y al final... Sí, todo salió bien En realidad creo que te violó Todo salió bien Creo que en cierto sentido ya nos conocemos Señor Osgood, era usted quien controlaba a Pandora, ¿verdad? Lo noto por sus movimientos tan afeminados Cállate, Pandora, me temo que no sé de qué estás hablando La NDR nos tendía una emboscada de camino hacia aquí Pero un LVX llamado Pandora acudió a rescatarnos ¡Era muy, 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 muy femenino! Sin embargo, noté algo extraño en la manera en la que se movía Analizando sus movimientos, descubrí que cada dos minutos y cuarenta segundos Sus funciones se veían interrumpidas por un aviso de... Por un aviso de actualización de las... Normas de comunidad Y como sé que vuestra empresa es así de mierder pues Casi con total seguridad esto se debe a algún tipo de interferencia con la señal que lo controla Cada dos minutos y cuarenta segundos es el tiempo que hay entre los tres magnéticos que pasan por Tiny Orbit Lo que sugiere que quien quiera que sea el que controlaba a Pandora lo hacía hasta este edificio Y como aquí solo trabajan veinte mil personas ¡Obviamente! Deja como único posible candidato al presidente Reconozco que eres aguda, pero es imposible que pudiese saber que era yo Aquí hay más de cuatro mil empleados Incluso los mandos LVX más avanzados solo funcionan en un radio de cien metros Pero estábamos a un kilómetro Solo con tecnología inalámbrica electrostática se podría salvar esa distancia Leí algo sobre eso cuando no estábamos estudiando en clase En Tiny Orbit están desarrollando una cápsula de control LVX Que usa tecnología inalámbrica electrostática Lo único que hay que hacer es metérselo de forma aparental Es un mando LVX de control a larga distancia que funciona hasta en el espacio Pero aún no está disponible debido a su enorme tamaño Nadie podría meterse tal cosa por el ano Y así es como supe que usted Vale Cierto, ya conseguí una entrevista a la revista LVX sobre ello hace poco Solo el presidente podía usar libremente el prototipo de una tecnología tan vanguardista como La usada en la cápsula de control LVX Eso nos deja con un único candidato a usted También puede ser alguien que nos estuviese siguiendo en coche Y cada ese tiempo se retrasase un poco Aunque sí que es verdad que sería un patrón muy exacto Pero bueno Me gusta saber que cuando combatimos no esquivas Porque te estás fijando en todo menos en el puto combate Amy Me has descubierto Os he estado echando una mano entre bambalinas ¿Eras tú quien venía a mi habitación mientras dormía? Sí Parece bastante interesante Pareces bastante interesada en Pandora Amy Espero que esto sirva como prueba de que puedes confiar en mi van ¡Mua! ¡Ah, coño! He notado la lengua Claro Es un alivio Mientras intentamos desencriptar los datos ¿Por qué nos dais una vuelta por aquí? Mientras intentamos desencriptar los datos ¿Por qué nos dais una vuelta por aquí? Toma esto Has obtenido tarjeta de acceso Bien Ahora podré robar los datos de esta empresa Y vendérselos a la otra Y que me den un medabot como el de Kaido Con esta tarjeta de acceso Podrís ir a cualquier parte del edificio Si una puerta no se abre Úsala ¿Qué hacéis? Estáis tontos Bueno, tengo asuntos que atender Así que yo ya me retiro Esa cápsula anal Las escaleras Es mi bendición Es mi maldición Tengo una idea En vista de que nos quedaremos en Tiny Arbit un rato ¿Qué os parece si os revisan los LVX unos profesionales? Yo no tengo, explotó Acerto Hola, soy Keith Young La segunda al mando del departamento de I más D Si queréis a la Kipo y yo mismo Nos encargaremos de que vuestros LVX estén en plena forma ¿En serio? Genial No, el tuyo no, que eres un pusi Nunca creí que tuviese la oportunidad De que los propios investigadores de Tiny Arbit revisesen a Konoichi No, tú Tú eres una chica Muchas gracias Y van en una esquina A lo... Hello darkness, my old friend I need an LVX again Es verdad, o sea Durante una semana vivió su sueño de ser un niño popular Pero ahora van a volverle a hacer bullying Ahora está por debajo de Kass en... Estás por debajo de Kans en los tratos sociales Has entregado los LVX de Amy, Kass y Hans al personal de mantenimiento del producto de Tiny Arbit Me da la sensación de que no los vamos a recuperar, pero bueno Sería una putada porque el lobo este francotirador era bueno En fin Hay una cosa más que quiero enseñaros chicos Creo que será una gran sorpresa Mira, me he hecho un tatuaje en el glande Dirigios al sótano de esta letra Venid conmigo a este sótano oscuro niños Quiero enseñaros una sorpresa Mensaje recibido Ahora le han dividido el mensaje, nos van a violar Vale, vamos a mirar el mensaje Mando a LVX Correo El hermano de Tyler Resulta que el presidente... Que cotilla eres Amy Resulta que el presidente del mayor fabricante de LVX Tiny Arbit No es otro que el hermano mayor de Tyler Nos lo llegó a decir Dijo que iba a enseñarnos algo alucinante Me pregunto que será, quizás sea un tatuaje en el glande Vale, pues a ver si tenéis suerte y es lo que queréis ver En fin, aquí hay alguien que combate con LVX Aparentemente Así que, ¿qué pasará ahora? Me dirá lo de no tienes ninguno, vete a la mierda Siempre lucho que para mostrar mi pasión por los LVX ¿Por qué no nos enseñas a los dos esa pasión? Combatir No puedes combatir sin un LVX Vale Ya verás mi pasión, ya Se tiene que poder subir por aquí, no me jodas ¿Te imaginas bien alguien con un carrito o con silla de ruedas o algo así? Y intenta subir por esta plataforma No hay, es verdad, no hay acceso para carritos y para discapacitados ni hostias Tiny Orbit Es una empresa malvada Vale, vamos allá A lo mejor la tienen por la parte de atrás en plan para que no se vean A lo, no queremos bebés ni gente en silla de ruedas aquí Daña nuestra imagen de empresa De gente que puede andar Vale Vamos allá Mi padre trabaja en esta empresa Se dejó la comida en casa, así que se la he traído Siempre anda con prisas, es un problema Debemos eliminarlo Mi padre trae... Coño, no hables otra vez de tu madre, niño, quiero hablar con ella Por favor, señora, señora ¿Por qué no quiere hablar conmigo, señora? ¿Es que le excito, acaso? ¡Oh, mierda, me he excitado! Aquellos que están interesados en una visita guiado por la empresa Síganme, por favor No, yo no, la verdad Esa niña quiere combatir, pero no tengo LBX, así que nada Alaster, hostia puta, vaya nombre Esta empresa está lleno de investigadores con mucho talento Yo soy uno de ellos Entiendo... La Valtis a LBX a lucharse Lo siento, no me hagas caso, me he pasionado a LBX, eso es todo Eso era un poco más que pasión, señorita Vale, y por último Grande futuro, no Juntos podremos Intento dar con un buen lema de reclutamiento ¿Qué le parece A por ese grupo que tú sabes quién es, guiño guiño Y que está jodiendo el país Así TODOS los grupos irán contigo Porque en realidad todos son igual de malvados Es solo que depende quién tiene el poder Vale, vamos a avanzar pues Parece que no había nada más Elige un destino, hostia puta, la victoria Ir al sótano ¿Te imaginas? Elige un destino En plan, un montón de mujeres, dinero y éxito Y te los dan y ya te puedes retirar Este juego se volvería muy caro en ese caso Wow ¿La sede del CIO? ¿Cuánto dinero se han gastado en hacer esto? Está exactamente igual que antes No sabéis lo difícil que fue meterla por la puerta Vale ¡Es fantástico! Habéis hecho un buen trabajo reconstruyéndola en tan poco tiempo A ver, Silana Derri Intenta hacernos algo ahora Por cierto, no toquéis mucho Todavía hay cachitos de investigadores de cuando explotó el anterior No recuerdo si explotó el anterior Pero voy a suponer que sí En mi canon mental el anterior explotó y murió gente Eso, la seguridad de la sede de una empresa conocida en todo el mundo como Tinio Orbit ¡Debe ser bestial! Sí, ya viste Entramos por una puerta abierta y luego abrimos la otra con una tarjeta Que es obviamente imposible de falsificar Así que todo esto es... Sí, dos puertas, realmente una porque la otra estaba abierta ¡Ya te digo! Vale, ha llegado un mensaje Disculpadme un momento Soy Tyler, dígame De acuerdo, gracias Daimon Me ha dicho que soy guapo Va a empezar a desescriptar los datos Cojamos el ascensor para subir a la planta, ni más D Joder, pues para esto bien podríamos haberlo acompañado, macho Vamos a usar el laboratorio del nivel 4 para el proceso descifrado Vale Yo ya me había olvidado que le había dado la cápsula de platino y tal Se la llegué a dar, a lo mejor están empezando sin dárselas y en plan ¿What? ¿Este tío? ¿Peter? ¿Es Peter Parker? El increíble crecimiento de la población a principios del siglo XXI causó graves problemas energéticos y residuales Fue Kaido el que les puso fin y gracias a ello alcanzó rápidamente la posición que tiene actualmente Debemos agradecerle que podamos vivir felices hoy en día Sin embargo tiene un lado oscuro, suano Vale, no, pero como... ¿Cómo arregló la crisis energética exactamente? ¿Encontraron un nuevo tipo de energía? ¿Encontró algo como la energía infinita pero... Pero no del todo? ¿O cómo? ¿Todos los niños son mejores que los adultos en los EBX, no? Bueno, pues no sé qué decirte porque ha habido varios adultos aquí que han dado palizas absolutas a niños Así que creo que se lo estáis generalizando Y que es en plan, quien tiene más experiencia es mejor Pero obviamente un adulto con experiencia sería mejor que un niño con experiencia Salvo que el niño sea un puto genio, pero no creo que sea la mayoría No puedo aceptarlo, vamos, que yo también fui una niña una vez Como adulto te reto 3 contra 1, vamos Me gustaría, pero es que no tengo el EBX Yo encantado de verdad, pero no Con 3 contra 1 se refiere a que ella es el 1, ¿no? Imaginas, te reto 3 contra 1 y me taqué ya con 3 y yo 1 Y se quedará contenta Vale, y más D Vale, bueno, supongo que no es una puerta Supongo que en realidad es una especie de ascensor Pero aún así no me termina de convencer la seguridad ¿Por qué tienes las manos hacia los lados como una niña pequeña? Esta empresa tiene muchos departamentos diferentes Como el departamento de que te inyectan cosas y pasas de niña a señor Ahora no sé quién soy Están asuntos generales, ventas, RR, HH, RR, PP El PP se vino para aquí después de lo que pasó Esta empresa existe gracias al trabajo de todos También está el VIH Y toda esa gente trabaja para que todo el mundo pueda disfrutar de los LBX ¿No entiendes? ¿Ves esa puerta de la izquierda? Crúzala y a la derecha verás el laboratorio de nivel 4 De acuerdo Pues vamos a ir allá, pero después de hablar con usted Para una empresa es fácil quedarse enemigos sin saberlo siquiera Deje, deje de, deje de frotarme la cara, por favor Es, es muy incómodo, además tengo los ojos... ¡Ah! Tenía el ojo abierto Al fin y al cabo se mueve mucho dinero Esta empresa no es una excepción, da miedo solo de pensarlo Quiere dejar de frotarme la cara, me está excitando Oh, ha parado Vale, vamos al siguiente sitio Ajá Aquí hay alguien pero es para combatir Hay otra persona más adelante que no Es mi sentido arácnido que me lo dice No hay ninguna garantía de que Tiny Orbit vaya a ser la mejor empresa de LBX del país para siempre Stans Eye Balance, Penseus, incluso empresas extranjeras como Cristogramco pueden venir aquí Joder, con ese ánimo Sí que vais a caer, sí Vale ¿Qué se cuentan, caballeros? Ah, esto es una señora, bueno ¿Qué se cuentan, caballeras y caballeros? Damos y caballeras Joder, soy imbécil Se están comunicando telepáticamente Debo estudiarlo Vale Señor Osgood, hay buenas noticias Durante el análisis de la cápsula de platino Encontramos algo increíble Mira esto, en vez de estar hecha de platino En realidad estaba hecha de plata mezclada ligeramente con platino Porque tiene un color similar Qué hijo de puta, estaba ahorrando Este diseño, es el diseño de un nuevo LBX Pero no era el diseño del motor de mil hostias Os imagináis que al final del juego Obtienes un LBX con motor infinito Y que simplemente para lo que sirve Que no sirve para dar energía nada más que un LBX Phantom J Debe ser un mensaje de Phantom J O quizás debería decir Del profesor Yamano Oh dios mio, what a twist Un mensaje de, espere, acabo de decir Pero entonces Phantom J era el profesor Yamano, qué? Porque entonces como salió de allí por su cuenta Eso no tendría ningún sentido Acabo de decir Phantom J en serio es mi padre Eso, pero como? Como salió de allí? Los diseños de Aquiles y Hunter También me los envió una misteriosa persona que se hacía llamar J Lo más probable es que se disfrazasen Artemis para no ser reconocido Y poder subir estos diseños Ya pero entonces él puede escapar siempre que quiera ¿Por qué nunca vuelve a casa? Porque no te quiere Entonces papá está bien Esas son buenas noticias Van Pero la verdad es que podría haber escogido un disfraz mejor Deja de arrascarte los piojos que nos los vas a echar a nosotros En fin, me gustaría estudiar los nuevos diseños del profesor Construir el prototipo inmediatamente No te dan calor esas orejeras de encima del pelo La verdad es que sí, pero me... Me... Sí señor Así que mi padre ha diseñado otro LBX El cabrito sabía que le iba a romper el otro Tu padre ha estado cuidando de ti todo este tiempo Van Sí, como aquella vez que me disparó en medio del combate Mi hermano y yo tenemos un poco de envidia ¿También es vuestro padre y os abandonó como a mí? La verdad es que sí ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué asco! Coge una carpetita y los aplasta ¡Es que son muy pequeños, coño! No sé por qué están hechos de cartón además Invits tiene que ser la nueva división revolucionaria ¿Qué hacemos? Nuestros LBX están en mantenimiento de producto Usa esto Yo estoy harto de que me llamen afeminado por usar esta mierda Así que podrás sacar lo mejor de él ¿Quieres que usa Pandora? De acuerdo ¿Cómo... cómo hacías eso de apartarte cuando te iban a atacar? Oh dios mío, he cometido un grave error Jejeje, vale Menudo de combate, reglamento extremo Ataque a los LBX que se han infiltrado en la compañía Que por cierto, ya sé que tienen un mando y hostias Pero había gente que me decía Buah Rangu, ¿cómo podías creer que los controlaban con la mente? Yo no es que creyera específicamente que los controlaban por la mente Sino que me preguntaba si era así Porque había escenas en las que no estaban haciendo nada con el mando Solo miraban como con cara de concentración al LBX Y eran en plan, o lo controlo o se mueve o no se mueve o hace lo que quiero o no hace lo que quiero Entonces yo decía, vale, entonces en vez de usar el mando ¿Los controlan a lo mejor con la mente por tener el mando en la mano? Pues es como que no quedaba claro lo que estaban haciendo No es que no me diese cuenta de que tenían un mando El mando son las opciones, por dios Solo decía que por como actuaban Me daba la sensación de que quizás Querían dar a entender que los controlaban con la mente Iniciar combate Verás un retículo adicional sobre tu objetivo Si un aliado y tú le estáis apuntando... Vale, tengo algo de distancia No De acuerdo Vamos, ya... Ah, bueno, por lo menos son bastante mierders esto Wow, que rapidez ¿Por qué todo se controla mil veces mejor que Aquiles, tío? Pero es triste Vale, decía yo ¿Por qué no soy capaz de atacar? Es que tenía marcado el otro, tío A veces es un problema el tema ese de... Buah, que velocidad, colega O sea, sé que me están dando golpes Pero como son de 6 y tal Ni siquiera merece la pena Au, vale Pensé que había escapado, pero no Venga, dale Fantástico Este está muerto ya A estos poco les queda Zasca Ya sé que estoy haciendo golpes de uno Pero es que con la vida que les queda da un poco igual Vale, entonces... Saltaré Ah... Le di a saltar No sé por qué no salto He hecho lo de siempre Dejar pulsado Siempre funciona Bueno, da igual Ese es Amy Claro, es Amy, no puede esquivar La propia... El propio juego deja claro que no puede esquivar Oye, se controla muchísimo mejor que Aquiles todo O sea, creo que el peor LBX del mundo era Aquiles No me explico cómo puede controlarse todo tan bien y Aquiles tan mal Nunca había visto tal maniobrabilidad, Pandora es increíble Pero tú dabas las órdenes Fue una buena decisión dejártelo Por eso me gustaría que te lo quedaras De verdad, me regalan el LBX, muchas gracias ¿Quién ha dicho nada de regalar? Lo cuidaré mucho De acuerdo, Keith Quiero que uses estos diseños para construir el nuevo LBX de inmediato Vale... Me han dado unas armas nuevas, supongo ¿O qué? Ahora le dan el otro En plan de Oh, te lo hemos arreglado súper bien Y lo tira a la basura Porque ahora tiene uno mejor Vale... ¿Qué significa esto? Ahora puedes cambiar el color de Pandora Elige tu color favorito La verdad es que me gusta más en blanco Por defecto... Espera... Con personalizado se queda el rojo O... O puedo elegir uno Has elegido personalizado rojo ¿Quieres seguir? No... O si... Hombre... Se parecería más a lo que tenía ella Pero es que es más bonito en blanco Bah... Pero ese... Si es el personalizado es el que le gustaría a ella Así que supongo que tiene sentido dejárselo así Pero la verdad es que es mucho más bonito el blanco Ah... Venga... Le voy a dejar el que querría a ella, digamos Vale... Ahora están haciendo el Aquiles 2.0 este La verdad es que la música es muy épica Jejeje... Usan la pantalla táctil como yo Vale... ¿Te imaginas que ahora se lo dañes así de grande? De verdad... Bueno, en la intro hay como una parte muy... Mindfuck en la que están como en naves espaciales o algo Yo... Yo... Yo creí que estaban como controlandolos a distancia desde una cabina Pero igual estaban dentro de los propios LBX Y... Just en plan... Gundam... Vale... Todos tienen que tener una mierda rara en la cabeza Vale... ¿Este va a poder volar o algo? Uhhh... Este estaba a la venta en... En la tienda No puedo creer que es realmente real ¡Ja, ja, 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 ja! Perdón... Me ha hecho gracia Estaba pensando... ¿Entonces todos los que estaban en la venta... A la venta van a ser los que me vayan regalando? Has obtenido a Seth Odin Vale... Pues a ver que tal Maldiamano ya puede usar ataque Gungiri Gung... Gungnir... Gungnir... No Gungiri... Creo que he leído Gungiri más de una vez ya Pero es Gungnir... De acuerdo... Puedo... Ponerle lo que a mi me gusta o algo Bueno... Me gustaría probar lo de las mazas ahora Entonces... Este es el último LVX que ha diseñado mi padre Odin ¿Tu padre era Odin? ¡Hostia puta! Bueno, claro... Es el padre de todos... Es incluso mejor de lo que crees, Van... Este LVX tiene la capacidad de convertirse en un jet... ¡Oh, sí que tenía alas! ¡Mola! ¡Que puede volar! ¡Que pasada! Eso en... En... Custom Rob Arena había un... Había varios modelos, ¿no? Y... Y uno de ellos tenía la mierda esta de que se podía convertir en un avión Y volaba por toda la... Por todo el escenario, era bastante guay Era difícil de controlar Pero si lo conseguías Podías hacer putadas al enemigo Por eso tiene este diseño tan aerodinámico ¡Genial! El profesor Yamano Ha conseguido superarse a sí mismo ¡Hay un problema! Un tren magnético que transporta mercancía pesada Ha perdido el control Y viene hacia aquí ¡Joder! ¡Que cosa tan repentina! Y sin sentido Pero venga Lo solucionaremos Con LVX A la velocidad que lleva a la colisión con la sede de Tiny Orbit En unos 20 minutos Vale No... No os recuerdo un poco al tren aquel No os recuerdo como se llamaba ¿Smoking Jack? No... ¿Cómo era? ¡Rocket Man! El Rocket Man En... En One Piece El Puffin Jack era el otro, creo Algo así Este es como el Rocket Man de One Piece A la velocidad que lleva a la colisión con la sede de Tiny Orbit En unos 20 minutos Tiempo más que de sobra para... Sacar a todo el mundo Pero ya sabe ¿Por qué no utilizaron a uno de los que estaban como a 2,40 minutos de aquí? Yo qué sé Viaja más de 480 kilómetros por hora ¿Cómo de lejos está entonces? ¡Iba a tardar 20 minutos! ¡Dios mío! ¿De dónde viene? Por hora cualquier colisión causaría daños catastróficos Tenemos que detenerlo Hay más de 4.000 personas trabajando en este edificio 20 minutos es tiempo más... Si no podéis desalojar el edificio ¿En 20 minutos? Creo que tenéis un problema de seguridad aquí Pero, ¿cómo detenemos un tren fuera de control? Es imposible alcanzarlo a esa velocidad ¡Lo haremos con cartón! ¡Oh Dios mío! ¡Morirán todos los pasajeros! Es necesario Hay un modo Recuerda, Odín puede convertirse en un jet ¡Ay Dios mío! Miedo me da el control que va a tener el jet ¡Miedo me da el control que va a tener el jet! Sí, pero no llegará muy lejos Antes de salir del rango de mando del EBX de Van No si se pone la cápsula anal ¡Oh mierda! Te olvidas de las cápsulas de control Van, debes ir a la sala de simulación Te lo explicaré todo cuando llegues No nos queda mucho tiempo Van La vida de miles de personas Depende de ti, contamos contigo Lo sé, no os defraudaré Solo tengo que ir primero a mi casa Por una cosa Y nunca vuelve Total, estarán muertos No se lo pueden echar en cara Vale Mancha mano, ya puede usar el modo X Claro, porque se va a meter una cosa por el culo Cuando los puntos de vida del EBX Estén por debajo del 25% Actívalo durante el combate en ataques especiales Es verdad, eso que no sé hacer Mensaje recibido Vale Mando de EBX Correo Me dijeron que había mensaje nuevo Pero no tengo nada en correo Vale Vámonos de aquí pues Venga, a donde tenía que ir Sacar a todo el mundo Sacar a todo el mundo de aquí Vosotros apurados Ir a la sala de simulación Vale, sala de simulación Sé exactamente donde está En la puerta Y después diciendo Ir a la sala de simulación ¿A que sí? Me tiene pinta Vale Pues no Parece que tengo que venir por aquí ¿Vosotros sabéis lo que está pasando? Los EBX también se están haciendo muy famosos en Europa Y el resto de Asia Incluso multinacionales Vienen a inspeccionar nuestras fábricas Para producir sus propios LDX No sé por qué les dejamos, la verdad Deberíamos ampliar nuestras fronteras Ahora que llevamos ventajas Sobre empresas extranjeras Vale, parece que no han contado No ha salido ni una alarma Ni hostias, no han dicho nada O gano o mueren todos Esa es su apuesta ahora mismo Entonces supongo que ahora vamos a hacer lo de la intro Me meteré aquí Y... Dentro... Dentro del pecho Hay algo que hace pom 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 Si se te para Ya puedes decir adiós pom 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 Dicho llanamente Este es un sistema que permite el control de un LBX a larga distancia Al metértelo por el culo Entonces sería como un mando LBX gigante que te metes por el culo Deja de salivar niño Exacto, fue diseñado para realizar trabajos Donde las personas no pueden acceder Como el espacio o el océano No es más que un prototipo Así que solo yo lo probé con Pandora Aún no está listo para producirse en masa El tamaño del ano de la gente no lo aguantaría Sin embargo a máxima potencia Puede cubrir un radio de unos 50 kilómetros Más o menos el diámetro de mi ano ¡Increíble! Esos 500 metros es más grande que el mío Que un mando LBX normal Esto es así como controlaba Pandora Si usas la cápsula de control Para controlar a Dean Deberías poder subir al tren Entendido Vamos a intentarlo Mientras le va entrando No lo hemos equipado con nada Ahora que lo pienso A lo mejor a mí esto No lleva armas Se imagináis a puñetazos El bicho sin más llega allí Y más va a detener a alguien Pero lo destruyen Y roban la tecnología de los voladores Aunque ya lo deben tener Porque a veces bajan de sitios Que no tienen sentido ¿Por qué miramos hacia arriba Si aquí hay un techo? ¡Hola! ¡Mola de verdad! ¡Genial! Todavía no puedo creer Que sea posible meterse algo así Por el culo ¡Odin es impresionante! ¡Wow! Además vibra Sus funciones y tiempos de respuesta ¡Son increíbles! ¿En serio? ¿Me dejas probar? ¿Qué tal Odin y la cápsula de control van? ¡Están genial! ¡Me estoy cogiendo el tranquillo! ¡Pero irá bien cuando lo... ¡Wow! Irá bien cuando lo haga Me alegro y eso A merecido la pena usar a Pandora Para recoger datos Acerca de la cápsula de control Para detener el tren Tienes que usar el pleno de emergencia Que está en la cabina Puedes hacerlo van ¡Cuenta conmigo! Está muy animado por todo esto Vale Ya me he pasado ¿Os imagináis que se me pase Y no puedo alcanzarlo? La cara ha sido perfecta La cara ha sido perfecta No hay problema No hay problema Vale ¿Cómo estás esquivando los rayos? Deberías atraerlos Vale Espero no tener que controlar el vuelo Porque creo que se me va a dar mal Lo que hace en la cadera Sí Ha muerto Ha estado Diné ha accedido con éxito A la parte inferior del tren Bien Bla 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 ¿Qué coño ha sido eso? Eso es lo más Bla 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 Ahora dirígete a la cabina Deberías poder entrar desde ahí Vale Vamos a ver que tal se da Eh, un cubo de compañía ¿Os imagináis que la cápsula en la que está Van También se mueva y gire Para simular todo el movimiento y tal? Me gusta que nada esté sellado Ostras, que épico es este bicho, ¿no? Es mucho más guay que Aquiles, la verdad Lo lamento por él, pero Pero no es como el Odín que estaba a la venta, juraría O igual no era Odín lo que ponía Sino otra cosa y no me acuerdo ¡Ostras, rastamón! ¡Vale! A ver que tal se me da ¿Tengo una lanza o algo? Sí, supongo que sí Es que lo básico en los Aquiles son las lanzas y tal Vale, puedo destruir el LBX y control el tren desfocado ¿Puedo cambiar cosas? Me gustaría probar lo de los mazos, pero creo que no tengo ninguno bueno Nah, no puedo cambiar nada, tiene sentido Es decir, no tendría mucho sentido que me dejasen, pero Por probar Se supone que el enemigo está a nivel 20, así que en principio No deberíamos tener mucho problema Yo estoy al 32, supongo que se conserva lo que tenía de antes Venga ¡Ah, no! No me enseñes lo que tienes Vale, que me acuerde yo ¿Tengo escudo? Bueno Esquivar, esquivar, esquivar ¡Ah! Vale, no Eso no se esquiva así, de acuerdo Venga Con la cosa esta, lo suyo era ¡Buah! Voy a morir Estoy fatal Tengo alguna clase de... No No, voy a palmar, voy a palmar No sé combatir con las cosas que tengo ¡Oh! Tengo más vida ¿Qué pasó? ¡Ah! Lo que cogí debía ser de vida Vale Vale, vale, vale Entonces, a ver, que me acuerde Esto funcionaba así Cargaba... Mierda Saltan, entonces Vale, ¿no? Ahora me hizo otra cosa distinta ¡Ehhh! ¡Uy! Espera, espera, espera ¡No, no, no, no! Que si... Que si... Pierdo seguro que me hacen repetir todo Si pierdo seguro que me hacen repetir Toda la escena y tal Y no quiero Vale Lo que quería Lo que quería era hacerlo de cargar la lanza Para... Para atacarle guay Como hacíamos al principio Pero es que... Es como que ya no... Ya no controlo nada bien ¡Joder, tío! A ver, ¿esta cuál es? La... No sé cuál es Voy a cubrirme ¡Joder! No me he cubierto una mierda Vale A ver Dame una de estas Vale No me gustan... Uno, es decir, esto se controla casi tan mal como el Aquiles No se controla ni de lejos Igual de bien que se controlaban El de Kaido y el de Amy Así que gracias juego por darme el peor LBX a mí Y otra cosa Es como que no me adapto a combatir con la lanza, tío Creo que es mi arma menos favorita A pesar de que es la que me... Vale Venga, por fin Creo que es mi arma menos favorita A pesar de que es la que quieren que use No sé si me queda algo de cura ya No, no me queda nada Pues... Estoy muerto ¡Mátalo! ¡Aww! Me mató Me acerqué para golpearlo pero no pude No sé combatir con lanza No me acuerdo de cómo hacía Al principio del juego sabía Pero es que no me acuerdo ¡Pero yo nunca pierdo! Mentira, has perdido muchas veces Vale Voy a tener que volver a ver Toda la escena Espero que no Vale, vale Volvemos a combatir directamente De acuerdo A ver Me habré readaptado un poco a la lanza Supongo Después de todo esto Así que... Pero tío ¡Qué mierda! El medabot de Kaido Y el de Amy Se controlaban súper guay, tío Este es como que va Mega lento Y además Vale Le estaba dando a esquivar Y no esquivó No sé por qué hoy Estoy teniendo problemas con eso Cuando antes no tenía ninguno Como decía Los de los otros Se controlaban súper bien Pero súper bien O sea Respondían guay Se movían rápido Y este es como lo peor del mundo, tío No sé por qué va tan mal Igual tiene más ataque Y menos estabilidad o algo Vale, 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 vale Esta era la forma Esta era la forma Das una vuelta Vale Fuera Vale, 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 vale Esto está yendo mucho mejor que antes Au Esto está yendo mucho mejor que antes Perfecto Sí, tenía que readaptarme la cosa de Carga, das una vuelta Atacas Carga, das una vuelta Atacas Esa era la estrategia La había olvidado La había olvidado Perfecto Buen trabajo, Dean Van, no queda mucho tiempo Date prisa y activa el freno de emergencia Vale Debería haberle cambiado El arma Antes de llegar al Antes de llegar al tema De la historia No lo pensé No lo pensé bien Debería haber hecho eso En fin Me han dado medallas Lo cual siempre está bien Y hey Por lo menos esta vez No gaste los objetos Así que No puede ser Han destruido el sistema De frenado de emergencia Tranquilo Van La unidad de control del tren Debería estar a la izquierda Del freno de emergencia Destrúyela Seguro que destruir Más cosas del panel Es buena idea Entendido Ahí está Aquí pone frenos de emergencia Y lo destruyo Y se destruyen los frenos El tren no se detiene La unidad de control Ha sido destruida Pero el tren lleva demasiada inercia Ni hablar Si no conseguimos pararlo Entonces toda esta gente Pero tranquilo Estaba Peter aquí Se pondrá delante del tren Y con su tela de araña Déjamelo a mi Dice alguien Eh Esa voz Oh Joder Tan bueno es el LBX O se lo van a romper ahora Porque era muy bueno Así que espero que no se le rompa Porque querría controlarlo alguna vez Ya pararé el tren Y se pone delante Hostia Si que lo ha hecho Me cago en la puta Pero que potencia tiene ese bicho Pero que potencia tiene O sea es muy superior al Ya lo sabía Porque lo controlé Y vi que era guay Pero wow Hemos quedado mal El tren se ha parado Lo ha conseguido Justo a tiempo Nos ha salvado la vida Y ha destruido Totalmente nuestra empresa Sin Ir vendiendo acciones chicos No van a volver a subir Después de que hoy Hayamos estado a punto De morir Por culpa de uno De nuestros propios trenes Y que nos haya salvado Alguien con un LBX De una compañía Enemiga Gracias Justin Pero que haces aquí No se Como coño he entrado En este sitio Supongo que la seguridad Era una mierda A partir de ahora Yo soy el único dueño De mi destino Tengo que detener Los planes de mi abuelo Quieres decir Si me dejáis Me gustaría unirme A vosotros Sexualmente hablando Claro que puedes Justin Van Gracias Justin se ha unido Tu equipo Has echado a Cass ¡Ey! Vale no pero en serio ¿Cómo hacemos? ¿Ahora van a ser combates de 4? Porque joder Es una 3DS No sé si le va a dar La capacidad para eso Van Has hecho un buen trabajo Te debemos una En nombre de todos los empleados De esta empresa Te doy las gracias No Nada de gracias Dame dinero No podría haberlo hecho Sin los diseños de Dean de papá Ni la cápsula de control Y El super LBX de Kaido Que ha humillado al mío ¿Eh? ¿Qué le pasa a Odín? ¡Joder! ¿Este también ha entrado? ¿Qué? Supongo que habla desde ahí Supongo que la NDR Intentaría robar la metanoía GX ¡Es mi padre! Así que su plan de decirles Dónde estaba la metanoía No era estúpido para empezar Justo lo que pensábamos El profesor Yamano Nos ha dejado una pista Sobre lo que debemos hacer A continuación Hay otra manera De conseguir el código descifrado Para la cápsula de platino ¿Lo hice en serio? ¡Es genial! Con eso sacaremos ventaja La NDR La metanoía GX Tiene un dispositivo De comunicación interno Ese dispositivo Se conecta a la red Infinity La red Infinity Contiene un programa Llamado Puerta de Puerta de Janus Si la cruzáis Podréis acceder A la metanoía GX Sin embargo Tenéis que entrar En el modo de sort Encontrar el modo De sortear la seguridad Del programa Por vuestra cuenta El padre de Van Siempre tiene un plan B Igual que tiene una familia B Y por eso No va a haber nunca la otra Pero eso es imposible ¿Qué pasa? La puerta de Janus Es el programa de seguridad Más avanzado del mundo Ni siquiera el hacker Más habilidoso Podría sortearlo ¿En serio? Enredad Puede que hay una persona Capaz de hacerlo Si de verdad es posible Vamos a necesitar ayuda Del hacker legendario El maestro Otaku Es ese que tiene Como un equipo de fútbol Y que se parece a Rangu ¿Quién es el maestro Otaku? Y ahora vamos a ver A Hifumi Yamada ¿Os imagináis? Se ha añadido Tiny Orbit Al mapa de Tokio Vale Venga Pues la verdad es que es épico El bichejo No se puede negar Cuando es épico Es épico Las cosas son así Vale Ya no tenemos a Kaido Pero ahora tenemos a Kaido Es eso No sé Vamos a ir De cuatro Tenemos que elegir Quien se queda fuera Porque es un poco triste Para los que se queden fuera No tengo ni idea Vale Este es el hacker supremo Y al ganar Es el grupo de ese Eugene Puede que sea El aprendiz de maestro Otaku Pero ha demostrado su pericia Al acabar con Dax Endo Y Sonic y su equipo Es verdad Hablaban de ese tipo Eugene nos ha demostrado Hoy tener las tusilas Agallas necesarias Para ser un héroe Eugene El aprendiz de maestro Otaku Tiene que estar por aquí En algún lugar de electrónica El carro Ya veo Tengo que vencer Ese cerebro de mosquito No descansaré hasta conseguirlo La verdad crees en esa mierda ¿Ves? Es súper diferente Del que vimos En el taller LBX de barrio ¿Te vas a comprar esa cosa? ¿No está un poco desequilibrada? Esa mierda que tiene en la cabeza Parece que no sirve de nada más Que para evitar que se mueva bien Casi parece que cualquier otro LBX Que no tuviese esa mierda en la cabeza Se movería más rápido Y con más precisión Ya pero es que así parece Una especie de cosa De... De... Romano A ver si es lo mismo Cuando acabe de configurarlo Y luchemos Lo primero que haré Serrá Será cerrarle esa mierda Como quieras No digas que ha visto Un LBX nuevo Y dice Voy a luchar con eso Maestro Taku El hacker legendario Que no hables por encima de mí Vale De acuerdo Bueno es electrónica No electrónica en realidad La zona Así que supongo que No sé Mi ano Todavía me duele de antes Tengo que ir al hospital Al hospital Es como que esta escena La ha dibujado otra persona ¿Verdad? Porque es como que La animación Bueno la ilustración Y la animación Eran distintas A otras partes Y me fascina Lo grave que es la voz De Van Tío En serio No cuadra Para nada Ha pasado bastante tiempo Pero este lugar Tiene un JNSQA Sé a lo que te refieres La LBX experiencia Se nota en el aire ¿Eh? ¿Y esa tienda? No recuerdo haberla visto La última vez que estuve aquí Van Procura no distraerte O es que se te ha olvidado El motivo Por lo que estamos aquí Tiene razón Van Nuestro objetivo Es encontrar el hacker Legendario El maestro otaku Ah si claro Debemos dar con el Como si me iba a olvidar Algo así Para nada Vaya Pues pongámonos a ello A buscar el hacker legendario El maestro otaku Vale Pero antes de eso Debería configurar El LBX Hay un nuevo desafío En la tabla de desafíos Vale Mensaje A ver Vamos a leer el mensaje primero Tabla de desafíos No Mando Correo Joder Pero porque me sigue diciendo Que hay mensajes nuevos Cuando no hay ningún mensaje nuevo Aquí hay uno de cuidado con Cash Pero que me parece que fue hace un millón de años ¿Por qué lo has hecho? Porque he seguido atacando Cuando ya había decidido el combate Sí, este es el de cuando Cash se hizo malo Este es el de El hermano de Tyler Es el último que hay No tengo ningún mensaje nuevo No sé de qué me habla ¿Se ven notificaciones? Lea aquí los mensajes de las tiendas Ah, igual eran esos Notificaciones de cosas que venden en tiendas Los productos disponibles en las tiendas Varían cada día No olvides leer las notificaciones Vale Paso un poco En registro No sé lo que era Los informes contienen información sobre los LBX y las técnicas de combate Entre otras cosas Vale Los LBX son pequeños robots Ah, bueno Cosas que ya sabemos De acuerdo Pues configurar A ver Cómo tenemos hecho todo este tema Piezas LBX Vale Tengo la vindicadora esta Que tiene 159 No es una mala potencia Pero claro En comparación a las otras cosas que teníamos No sé qué decirte He perdido las armas que tenía con Con el otro Eso sería una putada Revolver rojo No Estas eran las que tenía Es verdad que tiene un poquito menos de potencia Pero teniendo en cuenta que son dos Merece totalmente la pena Voy a probar otra vez con las armas que ya tenía Y conocía Vale Y así comprobaré después Con un martillo o algo así Si de verdad me mola más O si es solo que ese En concreto Funcionaba bien con eso O qué pasa El otro que tenía eran espadas Espada ancha No Tiene que ser algo de lo que tenga Por lo menos dos Hoja bishop no era Falcate 117 Lo veo poco Florete 126 Pero sé que no era esa Era otra mejor Destructora 147 Ahí está Destructora Más peso Pero mira Merece la pena Si así voy a poder destruir Está pensando ahora ¿Será que a lo mejor Si solo tengo un tipo de arma Peso menos Porque no la tengo guardada Y entonces me puedo mover mejor O algo? Hostia puta A lo mejor No porque el otro tenía un cañón Es verdad Y se controlaba genial Así que Vale Pues tengo puesto lo de siempre Si con esto No me convence Empezaré a probar con otras armas O algo Porque tío Que triste Creo que Si La lanza Al final Al principio Echaba de menos Lo de los saltos Y es verdad No salte nada Pero al principio Echaba de menos Lo de los saltos Y tal Con la lanza Pero en cuanto me adapté A no hacer eso Veo mucho mejores Las otras armas Noto la lanza Como lenta Vale ¿Qué dice usted señora? A ver Te explico Aquí hay un rey Y el rey Es la persona más importante De electrónica Es un concepto Que los turistas Y la gente de fuera No suelen entender ¿En serio tenéis un rey? Pero para los electronistas Como yo Es un concepto Perfectamente razonable Pues para mi no Y eso que yo tengo un rey Vale Me acabo de dar cuenta En configurar Como tengo El tema de la memoria Y todo eso Unidades centrales ¿Cómo va? Vale Vale Lo tengo todo igual ¿No? ¿O qué? Eh Ahí hay como un espacio Super tonto Que podría llenar Con algo Me parece que esto No es Me parece que esto Es lo que le han puesto Ellos por defecto Algo Me parece que no tiene Lo que tenía el otro Porque yo no recuerdo Haber enganchado Las cosas así Y Y hay como mucho espacio Perdido Así que No sé Sinceramente Es que Lo peor de estas cosas Es que nunca recuerdo Por los nombres Que es cada cosa O que hace cada cosa Y sé que hay algunos De los que se pueden poner varios Y sé que Lo tenía configurado De tal forma Que tenía más energía O algo así No me acuerdo bien De cómo iba Y ahora ya no sé Pero bueno Lo que sí sé Es que tengo El vigorizador 2 Este Que le puedo poner aquí Zasca La pena es que pierda Ah no Espera Zasca Y ahora puedo poner Algo de 2 Ahí Amplificador 1 ¿Este que hace? Autonomía de batería 50 Me da más autonomía Pues lo quiero Vale No ha sido un cambio brutal Pero Sí Solo eso ya Solo eso ya es bastante bueno Y claro Ahora que lo pienso Esta tendrá la misma mierda Ah no Ah sí Sí, sí, sí Sí que la tiene Sí que la tiene Vale A ver A ver A ver A ver Vigorizador Ya no tengo ninguno Pero vigorizador 1 Todavía sí Zasca Se le pueden poner varios ¿No se pueden poner varios Del mismo tipo? Creía que sí Zasca Y si tuviera algo de 3 Mira Defensor 1 Ala Ah ya tengo suficiente Bueno Ya encontraré otra cosa Que ponerle entonces En su momento Y este tío sigue lleno Así que no pasa nada Estoy deseando que les aumente Todavía más el espacio Supongo que ahora era mediano ¿No? Vale Tengo que poner armas También esta tía Eh Pieza No, no, no Pieza Supongo que las que trae aquí Son súper fuertes ¿No? Ok 160 Sí señor Y aquí A ver Otras de ese tipo Debería poderse ver Las armas por tipo Porque están todas aquí Como desordenadas Y es un poco un asco 147 ¿Eso es bueno? 160 147 Es bueno Pero voy a ver si hay alguna mejor quizás ¿Son del mismo tipo? No se ve aquí Esta es tipo corte Y esta es tipo corte también No me conviene tener dos iguales Porque entonces ¿para qué? Es lo mismo pero más débil Así que Vamos a seguir mirando Estiletes de fe Uh Mucho más potente ¿Por qué no se lo puedo? Ah ¿Los tengo puestos ya O no son compatibles? Vale Eso no Perdón Perdón No había fijado el nombre Vapuleadores Menos potencia Pero es físico O sea es golpe 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 Así que supongo que es lo que tiene sentido ponerle Porque el único momento En el que tendría sentido hacer algo es Si es distinto ¿no? Vale O igual debería ponerle algo de área No lo sé la verdad En fin Vamos a tener que ir a mirar Armas nuevas y cosas así en tiendas Porque es probable que ahora ya no esté ni actualizado Pero bueno Quiero poder combatir ahora para ver Para ver si me gusta como va el Para ver si me gusta como va El nuevo LBX de Bang y tal Uh No No quiero ir ¡No! Le da el botón que no era No quería ir Quería combatir con alguien Vale ¿Este tío? Venga vamos a combatir con este tío Los modelos LBX de la serie MADE son tan monos Joder Ya estáis dando grima Este no es un modelo de la serie MADE Pero ¿qué te parece luchar contra mi LBX? Venga ¿Por qué los japoneses siempre tienen que hacer algo Con Con Sirvientas? Es un Es un fetiche muy raro ese que se traen Vale Astilleros Rubik Queen Iniciar combate Vamos a ver que tal me va Pero si no me siento yo Es que me muevo super lento tío Bueno Es mejor que Aquiles Creo que es un poco mejor que Aquiles Ahora que lo pienso Pero Eso No nos volvamos locos No es tan superior a Aquiles Como para decir Oh que superior a Aquiles eres El único problema Es que después de haber probado Al de Kaido Y al de Amy El de Kaido fue el que más me gustó Pero después de haber probado el de Kaido Y el de Amy Es como que todo se me hace poco ahora No sé por qué me dieron esos dos tan buenos Si me iban a dar este mediocre después Vale Pero sí Se controla mejor que Aquiles Se controla mejor que Aquiles La verdad es que sí No sé si a lo mejor es por la configuración que le puse Igual el otro era más pesado por algo Pero se controla mejor que Aquiles Vale Pero sí Teniendo en cuenta la velocidad Y el daño y tal Creo que le voy a poner Las dichosas ¿Cómo se llaman? Oh bueno Le he quitado la mitad de la vida con un combo Espera Está pensando en el dichoso mazo Pero es que ese Ese ataque fue bonito ¿Eh? No sé muy bien ni lo que hice Pero ese ataque fue bonito ¿Qué coño pasó ahí exactamente? ¿Qué pasó ahí exactamente? No Es como que lo tiré al aire Y mientras caía Le hice otro combo más Antes de que cayese Qué bueno Pero sí Aún así me gustaría probarlo Porque me gustó con el otro Porque ¡Hostia! No me daba No me daba cuenta No me daba cuenta De que todavía le quedaba una vida Perdón Vale Buah Las pistolas desde luego siguen Uy Olvidé Olvidé que me hacía mucho daño Olvidé que me hacía mucho Eh ¿LBX? ¿LBX? Ah O sea Decía yo Pero si él la ha resitado mil veces ¿Por qué yo no? Sí Este tío la verdad es que tiene como mucha potencia ¿No? Pero sí Estoy viendo que realmente Las pistolas siguen haciendo bastante pupa Vale Vale Pues sí Las pistolas las voy a conservar Porque hacen bastante pupa Pero las espadas No os digo yo que no las vaya a cambiar Por una buena maza No os digo yo que no las vaya a cambiar Por una buena maza Porque aunque me gustó ese combo que hice ahí No sé si es algo que sabré replicar Y lo que hacía con Kaido Es como que me era muy fácil Pero por otra parte Si vamos a tener a Kaido No es un poco No sé Repetitivo Aunque bueno Como todas las armas tienen todos los tipos de daño Tampoco pasa nada Por lo que parece Lo mío es admirar los LBX de lejos Más que luchar con ellos Sí Es justo lo que parece En fin Hay una tienda por aquí A lo mejor Me gustaría Comprar alguna arma nueva Aquí venden PCs ¿Qué estábamos haciendo aquí? Ya no me acuerdo Dicen que el rey de electrónica Ha batido todo tipo de récords mundiales De combates LBX Pero tú eso ya lo sabías ¿No? Bueno yo tampoco sé los detalles Pero dicen que él estableció la mitad de los récords vigentes Vale Bueno pues ya buscaremos a dónde había que ir En el siguiente episodio Chao Chao